¿Qué voy a hacer? Hoy que te perdí Me tienes que enseñar Cómo vivir sin ti ¿Qué voy a hacer? Hoy que ya no estás Te quiero olvidar Pero te quiero más Me dejaste hablando solo Sabiendo que ya no estás Siento tu cuerpo en el río Y aunque tú no lo quieras Yo te quiero más y más Me dejaste hablando solo Y no sé qué voy a hacer Ya tienes nueva vida Yo aquí estoy llorando Por tu amor y tu querer ¿Qué voy a hacer? Hoy que te perdí Me tienes que enseñar Cómo vivir sin ti ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque ya no estás Te quiero olvidar Pero te quiero más Me dejaste hablando solo Yo aquí estoy llorando Sabiendo que ya no estás Siento tu cuerpo en el mío Y aunque tú no lo quieras Y aunque tú no lo quieras Yo te quiero más y más Me dejaste hablando solo Me dejaste hablando solo Y no sé qué voy a hacer Tú ya tienes nueva vida Yo aquí estoy llorando Por tu amor y tu querer Música Música Sin pensarlo fui a dar Aquella casa Donde yo viví Con mi primer amor En el patio se leía Un letrero Se vende todo Si acabó el amor Me llené de sentimiento Al instante Y guardando la distancia Yo lloré Estaba de venta Lo que había comprado Cuando mi vida Ella le entregué Estaba vendiendo su vestido Con el que conmigo se casó Estaba vendiendo los columpios Porque el niño ya creció Se miraba tan bonita Como si fuera ayer Que la tenía en mis brazos Enseñándola a querer Estaba vendiendo su anillo Con el que juramos sernos fiel Estaba vendiendo nuestra cama Donde la hice mujer Y me dio tanta tristeza No lo podía creer yo Que en una venta de patio Toda mi vida vendió Me llené de sentimiento Al instante Y guardando la distancia Y guardando la distancia Yo lloré Estaba de venta Lo que había comprado Cuando mi vida Ella le entregué Estaba vendiendo su vestido Con el que conmigo se casó Estaba vendiendo los columpios Porque el niño ya creció Se miraba tan bonita Como si fuera ayer Que la tenía en mis brazos Enseñándola a querer Estaba vendiendo su anillo Con el que juramos sernos fiel Estaba vendiendo nuestra cama Donde la hice mujer Y me dio tanta tristeza No lo podía creer yo Que en una venta de patio Toda mi vida vendió Estaba vendiendo su vestido Con el que conmigo se casó Estaba vendiendo los columpios Porque el niño ya creció Se miraba tan bonita Como si fuera ayer Que la tenía en mis brazos Enseñándola a querer Estaba vendiendo su anillo Con el que juramos sernos fiel Estaba vendiendo nuestra cama Donde la hice mujer Y me dio tanta tristeza No lo podía creer yo Que en una venta de patio Toda mi vida vendió